Hola, nos encontramos con la periodista Maricha Espinosa, que nos va a apoyar con el cuarto reto de Buena Onda. Hola, estoy con los chicos del colegio Baden-Paube y ellos necesitan su apoyo para ganar este reto. El mejor modo de acuerdo es marcando el 107 desde un teléfono fijo y poniendo la palabra Buena Onda. No olviden de los niños que merecen lo mejor. Ustedes pueden colaborar comprando las marichas en Unimetro. En este momento vamos a ponerle a la lista de la periodista. Ahora sí podemos decir ¡Reto cumplido!